...el público, ojos a muchos hermanos y levantes en los que se caen todos ustedes, ¡el corazón! ¡Vamos a ver qué se queda! ¡Aquí se ha encontrado en esta mancha, pidiendo de bendito a Dios, pidiendo de perfecto a todo poderoso! ¡Ahí está el campeonato mundial de la mancha, girando a los encendedores! ¡Ahí está! ¡Vamos a ver! ¡Camparito de la cuna, con mano impresionante! ¡Vamos! 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 ¡Primero! ¡Vale, conmigo! ¡Aquí se ha encontrado! ¡Aquí se ha jugado! ¡El salón le juega! ¡El salón le metea! ¡El tiro de la muerte! ¡Conmigo de la patatumbre! ¡Sufre conmigo! ¡Aquí se ha encontrado! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!